Fue sobre ruta nacional número 3, a unos 50 kilómetros al norte de nuestra ciudad, lugar este donde un forescor, modelo viejo, que circulaba con destino a una provincia del norte, más específicamente hacia la provincia de Santa Fe, procedían de Comodoro, tras hacer unos trabajos en ese lugar, regresaban a su provincia de origen, lamentablemente por causas que se están tratando de establecer, al respecto está interviniendo policía científica, el conductor habría perdido el control de la unidad, termina envolcando, una persona como consecuencia de esto es despedida de la unidad y lamentablemente en el trayecto del lugar al hospital, termina falleciendo, se trata de un hombre de 57 años de edad, que es justamente residente de la provincia de Santa Fe. Bien, ¿los otros ocupantes del vehículo? No, los otros ocupantes resultaron ilesos. Cerda, no puedo dejar de consultarle, estos últimos días hubieron muchos accidentes que se han cobrado vidas, tanto en la Ruta Nacional Nº 3, como en otras rutas dentro de la provincia de Chubut. ¿Se está poniendo el foco especial en esto con respecto a recomendaciones, lo que le corresponda a policía en este caso? Sí, nosotros, sobre todo lo que es la parte vial, uno lo que trata de inculcar es siempre que estén con los vehículos en condiciones óptimas para circular, que tengan las revisaciones respectivas, cosa de que sean un medio de transporte seguro. No obstante, aún no hemos hecho o no tenemos aún las conclusiones de los últimos siniestros en los que nos ha tocado intervenir y que lamentablemente han tenido víctimas fatales, pero sin perjuicio de ser esto una cuestión que ya la tengamos así confirmada, sí se puede apreciar que en algunos casos, por ahí lamentablemente, tienen mucho que ver los siniestros viales con negligencia de las personas que conducen las unidades. ¡Gracias!